Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy te voy a enseñar a hacer un rico risotto básico como este que ves acá. No te vayas y disfruta del video. Vamos a comenzar con nuestro risotto básico. Este va a ser una base de risotto. Es el que tienes que aprender a hacer para luego ir agregando más tipos de risotto a tu recetaria. Risotto de setas, de marisco, con vino, con tinta de calamar. Vamos a hacer muchos risottos. Pero ahora vamos a hacer el básico. Lo primero que hice fue calentar, prender acá. Voy a calentar mi sarténcito porque acá vamos a hacer el sofrito de la cebolla. Vamos a agregar aceite de oliva. Y acá mismo vamos a agregar nuestra cebolla. Vamos a dejar aquí caliente. Y vamos a ir moviendo con una cucharita de palo. Ahí tengo una cucharita de madera. Vamos a hacer el sofrito para nuestro risotto mientras que sofreímos la cebolla. Acá yo tengo un arroz, queso parmesano, mantequilla, vino blanco. Y yo tengo un caldo que se los voy a mostrar ahora. Mira, voy a mover un poquito acá. Ahí yo tengo un caldo de verduras que está tibio, caliente. Para la cocción de nuestro arroz. Vamos a hacer el sofrito de la cebolla ahora. Nuestra cebolla ya se ha sofrito lo suficiente. Por dos minutos no vamos a dejar que tome tanto dorado, se cueste tanto. Ahora vamos a agregar la tacita de arroz. Yo no voy a hacer tanto risotto, si se fijan. Y vamos a ir moviendo, mezclándolo con el sabor de la cebolla. Lo que vamos a hacer acá es sofreír el arroz, tostear un poquito el arroz junto con la cebolla. Para que absorba el sabor de la cebolla. Vamos a estar acá moviendo unos minutos. Es importante. En este primer paso el fuego tiene que estar alto. Por eso siempre tiene que estar moviendo constantemente nuestro arroz. Después de estar aproximadamente un minuto moviendo, nuestros granitos de arroz ya se han vuelto un poquito más blanco. Y vamos a ir agregando vino blanco. Vamos a ir moviendo. Quitando el alcohol. Voy a agarrar un poquito por acá. Movemos. Traten de ir agregando siempre los líquidos a sus preparaciones por los bordes. Esto me lo enseñó un chef con el que estuve trabajando. Un saludo para mi chef Marlouf. Espero que vea el video. Vamos a ir agregando otro poquito más de vino. Vamos moviendo. Vamos a agregar otro poquito los bordes. Vamos a dejar acá. Vamos a estar moviendo. Tenemos que siempre estar moviendo. Y esperar que se le vaya el olor al sol. Vamos moviendo. En este punto yo todavía lo tengo a fuego alto. Lo vamos a dejar acá por un momento. Ya vamos a ir bajando un poquito el fuego. Ahora lo he echado a fuego medio. Seguimos moviendo. Volvemos a agregar otro poco más de vino. Y seguimos moviendo. Ahora agregamos todo el vino. Y vamos a dejar que esto se evapore. Y recuerda siempre estar moviendo. Bueno. El olor a vino. El olor al alcohol del vino ya se ha evaporado. Ahora lo bajamos a fuego mínimo. Fíjense. Ya está a fuego mínimo. Vamos a empezar a mover. Vamos a ir agregando nuestro caldo. Que lo tengo acá. A fuego mínimo también. Está caliente a temperatura tibia. También puede ser a temperatura ambiente. El caldo no tiene que estar frío. Porque si no te va a ir cortando la cocción. Es importante que esté a temperatura ambiente. O tibio. De aquí vamos a ir moviendo. Esperando que el arroz vaya absorbiendo nuestro caldo. Y vamos a ir agregando otro cucharado más. Vamos a ir agregando. Y vamos removiendo. Este paso lo vamos a repetir muchas veces. Lo importante. Es tampoco agregar mucho caldo. Para que tapes. Si no que tiene que ser de cucharón. E ir absorbiendo nuestro caldo. Lo voy a ir mostrando. El proceso más adelante. Si te está gustando el video. Y te gusta aprender a cocinar. No olvides dejar tu like. Y suscribirte al canal. Con eso me ayudas mucho a seguir creciendo. Como pueden ver. Nuestro risotto está tomando forma. Tiene cromosidad. Se está cociendo lento. Yo estaba acá parado. Siempre moviendo. Esto es continuo. Tú tienes que estar siempre moviendo. Vamos a seguir agregando caldo. Agregamos caldo. Y empezamos a mover. Que se vaya mezclando. Con nuestro arrocito. Que el arroz lo absorba. Absorba todo este sabor. Yo tengo... Mi caldo es de verduras. Lo hice antes de hacer este risotto. Tiene mucho sabor. Así que yo todavía no le voy a agregar sal. Porque aún nos falta agregar mantequilla. Y queso parmesano. Así que no le voy a agregar sal. Recuerda. Que todos los ingredientes están en la descripción del video. Nuestro risotto está casi listo. Si se fijan. Miren. Tiene mucha cremosidad. Pero aún le faltó un poquito. Así que seguimos agregándole caldo. Y seguimos moviendo. Yo llevo 15 minutos. Más o menos acá. Y agregamos. Perfecto. Vamos moviendo. Que va absorbiendo. El caldito. Voy a dejar ese poquito ahí. Les voy a mostrar. Cómo están los granitos de arroz. Fíjense. Acá está nuestro risotto. Todavía. Bueno. No se me enfoca bien. Pero todavía. Está un poquito blanco. Por dentro. Todavía está un poquito duro. Pero. Más nada. Hay que seguir. Ya no le vamos a agregar tanto caldo. Vamos a dejar que vaya reduciendo un poquito acá. Que se vaya cociendo con esto. Para terminar con la mantequilla y el queso parmesano. Ya nuestro risotto está listo. Fíjense en esta cremosidad que tiene. Ahora le vamos a agregar. Un poco de mantequilla. Vamos a. Derretir la mantequilla. Esto también le va a dar cremosidad. Sabor. Le va a dar mucho sabor. Esto tiene que estar a fuego. Mínimo. O apagado. Mijos. Y pues yo ya lo voy a apagar. Está calentito. Y le vamos a ir agregando. Quesito parmesano. Quesito parmesano. Se va a ir derritiendo. Y dándole más cremosidad a nuestro risotto. Le damos otro poquito de queso parmesano. Un poquito de verde. Con un poquito de perejil. Para decorar. Movemos. Y está listo. Nuestro risotto. Básico. Un risotto fácil de hacer. Un risotto rápido. El primero. El más básico. Lo que tienes que aprender a hacer. Para luego hacer. Muchos más risottos. Está listo. Miren. Que delicia. Fíjense. La cremosidad que tiene. Miren. Está cremoso. Está rico. Y ahora. Lo vamos a empletar. Y les voy a mostrar lo bonito. Y rico que se ve en el plato. Ahora vamos a empletar. Acá tengo listo el platito. Esperando nuestro risotto. Porque voy a almorzar esto yo también ahora. Vamos a ir viendo. Fíjense. En la cremosidad. Que tiene. Miren. Esto está delicioso. Delicioso. De verdad yo lo probé. Ni siquiera le tuve que agregar sal. Porque el caldito. Está muy sabroso. El queso carnesano le da sabor. La mantequilla también le da sabor. Dejamos acá. Y aquí tenemos listo. Miren. Nuestro. Risotto básico. El primer risotto que tienes que aprender a hacer. Espero que te haya gustado el video. Deja tu like. Deja un comentario. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo capítulo. De Cocinando con Búfalo. Chau chau.